Es un comando de utilidad. Los rumores tienen que ser cortos y específicos. Deben ser redactados en tiempo verbal presente, sin colores ni letras que no se han predeterminado en el servidor. No deben ser un anuncio de los productos que se venden. ¿Cómo? O sea, tiene que ser en lo que está pasando presente, pero en tercera persona la primera. En tiempo verbal presente. O sea, tienes que poner, por ejemplo, para rumor, la taberna de Valentin está abierta. Y fin. Mira, se rumorea que la armería de Valentin está abierta y vendiendo sus productos. Y ya está. Entre cada rumor tiene que haber 30 minutos. A ver, los 100 minutos sirve que al final si no se ponen... Ah, y el comando rumor solo podrá ser usado por empresas. No, no se preocupen. No, no se preocupen. No se preocupen, no se preocupen. Hay signos de zombies también. No se preocupen como lugar para dejar un niño jugar solo. Eso debe ser el lugar que el señor Williams mencionó. ¿Para qué se ha intentado? ¡Oh, oh! ¡A zombie! ¡ worthy of that, eh?! ¡Ah, así! ¡Oh! ¿Y por qué es eso? En contacto con las fuertes, estaban en un rato. Debería tener cuidado. Puede haber más zombis alrededor. Ahí, más zombis. Esta ruta es realmente peligrosa. ¿Qué se ha hecho, Marlene? A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. Es que se te ha cortado la mitad. O sea, ¿puede empezar? A ver, me encuentro, está la, está solo. Se puede perder. Es porque yo no puedo verlo. Y él no puede verlo. Si os calláis, si no te vas a meter ya contestación antes de que acabe de explicarlo. No te preocupes que yo solamente hablo porque se te ha cortado. Ya, no lo sé. Lo digo con la voz. Déjame terminar de explicarlo. Si se me ha cortado, me decís, se te ha cortado y ya está. Es lo que he hecho, güey. Me encuentro solo labrando mi campo para salvar la próxima cosa. Mientras estoy rastrillando las tierras. ¿Por qué riscaría su vida para salvar una chica que no lo sabe? Voy a tener que mover rápido si quiera salvarla. Quiero sacar mi rifle de repetición Evans y abrir fuego contra ellos acabando con sus vidas. ¿Qué se ha hecho mal en este rol? No valorar vida. No, ni bueno ni nada. No, ni bueno ni nada. No, ni bueno ni nada. Te están apuntando ya. Claro, te vienen ya apuntando. No es como que te hayan dicho a manos arriba y no te están apuntando que tú tienes tiempo a sacar el arma y dispararles. No, ni bueno ni nada. No, ni bueno ni nada. Caminas tranquilamente por los callejones de San Denise a la que te das cuenta tienes detrás de ti a dos personas apuntándote con sus revolveres a la cabeza. Te dicen que no hagas ningún movimiento extraño o acabarán con tu vida. Con las mismas te agachas y comienzas a correr para fugarte de ello. ¿Qué normativas se han infligido en este caso? ¿Qué consecuencias puede tener no respetar esta normativa? Pues no se ha respetado la normativa general. Hombre, también creo que no se ha respetado el tipo de... Oye, ¿cómo te has enterado de que tienes gente detrás? ¿Sabes? Por eso la normativa general. No, tienes la normativa general de la tercera persona. La normativa general es todo lo que incluye IC, OC, lo que ocurre dentro de rol, fuera de rol, si va de rol, si va de rol, si no va de rol... No, no. Javier, doy. Sí, él está problemático. No, no, no. El jube que ha cerrado es el nivel de la tercera persona. ¡Que no! Ah, no, 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 no... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. envía un audio mínimo 30 segundos interpretado a tu personaje y todos contigo ya no cuento no yo si tengo que hacer eso ya lo sabes para qué quieren el audio del personaje no lo entiendo pues para ver cómo interpretas a tu personaje si no tengo citaciones y tal pues no sé que no todo el mundo actúa igual si cuando está jugando cuando no ya bueno ya está lo necesitan bebé hay gente que es de todo tipo punto i'm kind of tired i don't know i 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 Ahí, joder. Ahí, joder. Ahí, joder. Ahí, joder. Ahí, joder. Ahí, joder. Good night's sleep. Up and at him. Vale. Good night's sleep. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí hay tres piedras que me vienen de puta madre porque me falta hierro. ¡Gracias! 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 ¡Hit! ¡Hit! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Un poquito de carne por aquí ¡Vamos! ¡Guá... ¡Gracias!